Si todavía estoy de pie, es porque Dios me va a bendecir Si todavía estoy de pie, es porque Dios me va a bendecir Nada me hará caer, nada me podrá vencer Dios me guardó en el amor de Él Nada me va a destruir, nada podrá contra mí En el Señor soy más que despedor Si todavía estoy de pie, es porque Dios me va a bendecir Si todavía estoy de pie, es porque Dios me va a bendecir La presencia del Señor me ha hecho fuerte Y hoy soy más que vencedor, por su santo nombre Hoy estoy de pie, aunque tenga mil problemas Dios no me abandonará Aunque tenga mil errores Conmigo siempre estará Nada me hará caer Nada me podrá vencer Dios me guardó en el amor de Él Nada me va a destruir Nada podrá contra mí En el Señor soy más que vencedor Oh, yeah «¿Y bál?» Y까